Estad en Diario TV Multimedia 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 ¿Qué tal? Es un gusto saludarles y estar presentes de nueva cuenta en esta sección de entrevistas desde Diario TV Multimedia Soconusco. Esto es de nosotros y bueno pues para platicarnos un poquito vamos a entrar en contexto ¿Cómo nació tu amor por el llamado deporte ráfaga? ¿Y desde cuándo pues lo practicas? Pues bueno, empecé una vez que mis papás me llevaron a un entrenamiento al Club Magos cuando yo tenía ocho años y pues desde ahí dije no, de aquí soy. Yo me gustó mucho desde el principio y pues hasta la fecha no sigo jugando. Desde los ocho años entonces empezaste a practicar básquetbol aquí en Tapachula, ¿verdad? Así es. Ok, perfecto. Y bueno, cuéntanos, ahorita te encuentras en Jalapa, ¿es correcto, no? Estudiando la universidad allá en la Nahuac de Jalapa. Y bueno, ¿cómo este proceso te ha llevado del básquetbol hasta allá, hasta Veracruz? Pues bueno, o sea, como empecé desde chiquita pues siempre había estado jugando pues en las lindas locales. De ahí empezamos con, de que selectivo Tapachula, de ahí Chiapas y pues bueno, a la última selección mexicana. Pero pues como que todo ese recorrido me ha llevado a la oferta de varias opciones de universidades. Y pues esta fue la que elegí, a Nahuac, Veracruz, Campus Jalapa. Y pues ahorita aquí estoy. Y bueno, coméntanos un poquito más acerca de esto. Seleccionada Nacional de Básquetbol de Tapachula para todo México. Tengo entendido que fue durante el 2021 y 2022 que estuviste, ¿no? En la selección nacional de básquetbol. Sí, el proceso empezó en el 2021 cuando, en una visoría, en un nacional U17, pues fue el llamado, la preselección y todo. Continuó todo el proceso porque acababa de ser pandemia y todo eso, ya no se hizo el torneo U17, pero pues llegó el proceso para el U18 que ya fue en el que estuvo. O sea, es decir que tú debías de haber estado un año antes en la selección nacional, pero ¿se pospuso por lo de la pandemia? Sí, así es. O sea, fue el U17 y al siguiente año pues ya fue el U18. Y cuéntanos esta experiencia de estar dentro de la selección nacional de básquetbol. Sin duda alguna te llevaste momentos que nunca vas a olvidar. Sí, pues o sea, la verdad es un, fue una experiencia y fue algo de lo que aprendí mucho. Pues mucha, muchos conceptos, el aprender nuevas cosas, como que olvidarte un poco de lo que ya tenías. Y, pero también teniendo esas bases para pues seguir avanzando porque es completamente otro nivel, otro, es un juego más fuerte, más pegado. Entonces, pues la verdad me llevé muchos aprendizajes y pues también no fue algo fácil. En todos los sentidos fue algo que pues me costó, pero digo, pues al final se logró. Excelente. Y cuéntanos, ¿qué posición juegas dentro de la cancha? Actualmente estoy jugando de dos y tres, que son los aleros, pero en selección mexicana jugaba de uno, que es votadora. ¿Y siempre han sido estas tus posiciones o cuando eras pequeña estabas en otra? Pues es lo curioso, cuando estaba pequeña y empecé a jugar, pues yo jugaba de poste porque pues allá era de las más altas. Pero, bueno, pues en selección no fui, era la más bajita de todas las, de todos los preselectivos. Entonces, pues obviamente no iba a jugar de poste. Y pues ahorita también acá soy de las más bajitas de mi equipo. Entonces, pues obviamente tengo que jugar de otras posiciones. De otras posiciones, claro. ¿Y cuál es tu estatura, Aranza, actualmente? Eh, actualmente mido uno sesenta y ocho. Uno sesenta y ocho. Ok, perfecto. Y bueno, hablando de la selección Chiapas, vamos a retroceder un poquito antes del Nacional. Pues me imagino igual que te llevaste una grata sorpresa también y una grata experiencia de haber estado parte de esta selección. ¿Algún juego en específico que tú recuerdes que dijeras muy difícil o de verdad que este juego nos costó muchísimo? ¿Alguno en específico? La semifinal en los nacionales con A de dos mil veintiuno. Que fue el, fue el nacional que le regresamos la medalla a Chiapas. Ese juego la verdad siento que ha sido, fue un juego muy pesado, fuerte, o sea, de mucho contacto que, pues ya nos costó y nos costó bastante. Pero, pues, se logró el objetivo, ¿no? Pues ya llegaron a la final. ¿Y contra quién estuvieron compitiendo? Ah, contra, la semifinal fue contra el Estado de México. Contra el Estado de México. Ok, perfecto. Y bueno, Aranza, tú como deportista tapachulteca, chiapaneca, ¿qué le puedes decir a los que vienen después de ti? ¿Algún consejo o algo que quieras comentarles? Y bueno, también, ¿y cómo ves el deporte en Tapachula, en Chiapas? Obviamente sabemos, bueno, por ti eres viva, muestra de que hay nivel, pero ¿qué tanto se les apoya? Pues bueno, un consejo que pueda es la disciplina. O sea, es un factor muy importante y es clave para si quieres lograr algo. El sacrificar muchas cosas, no sé, fiestas, reuniones familiares, que fue en lo personal que más me costó. El sacrificar a veces, muchas veces, el estar con mi familia, pues fiestas familiares, todo eso por irme a entrenar, o por irme a concentraciones y así. Pues es eso, o sea, es sacrificios, es disciplina, pero pues también te llevas muchas cosas, muchos aprendizajes. Y bueno, y de lo otro, del nivel que se tiene aquí en Tapachula, y si verdaderamente hay apoyo para ti y para los deportistas. Pues el nivel, realmente hay muy buen nivel, o sea, es un, o sea, como siempre se ha dicho, Chiapas es un semillero. Siento que es parte de eso, el trabajarlo y explotar ese semillero para que, pues se pueda llegar. Ya han habido varios preseleccionados nacionales, actualmente en ADMEBA, y pues eso, ¿no? De ir trabajando, pues la verdad, el apoyo, pues viene realmente de los papás, porque pues no se tiene ese apoyo como tal. Pero pues, por ejemplo, en mi caso, el ADMEBA, Chiapas, y el Instituto del Deporte, al ya llegar a la selección mexicana, pues sí, la verdad, siempre tuve ese respaldo. Perfecto. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de dónde estás actualmente, en las Leonas de la Naua. ¿Cómo te va? ¿Desde cuándo formas parte de este equipo de básquetbol? Pues apenas hice un año aquí, llegué el año pasado, en julio, pues bueno, empecé, cuando llegué, llegué directo a una copa, y de ahí pues ya nos quedé, ya me quedé aquí, pues estudiar, el entrenar, y pues bueno, llegó un año, ya se llegó al, ya se logró uno de los objetivos, que fue llegar al nacional de segunda división, pues ahorita, este año, pues ya nos, ya estamos en pretemporada, no tuvimos vacaciones, y pues bueno, para darle con todo la, la temporada de ahorita, que es lo siguiente. Perfecto, Aranza, ya para finalizar, ¿cómo te visualizas tú en unos años, como deportista y como persona? ¿Qué es lo que quiere Aranza para sí misma? Pues a, o sea, a mediano plazo, el llegar a primera división, que es el ascender con el equipo, es una de las metas que tengo, tanto personal, que como, como pues del equipo, que es el ascender, el continuar jugando en primera, o sea, el jugar en primera, y pues en lo personal, después de, de mi carrera, pues al terminar mi temporada, mi proceso con, con AVE, poder jugar profesional, es una de mis metas. ¿Aquí en México, te ves quedándote en México, o en Veracruz específicamente? Eh, por el, pues por el momento sí, que pues es la, la liga profesional mexicana, es la que, pues es una de mis metas por ahorita. Perfecto, pues Aranza, muchísimas gracias por recibirnos allá, pues prácticamente de manera virtual en tu casa, en Jalapa, ya que pues justamente por esto de tus entrenamientos no estás aquí en Tapachula, pero por supuesto que cuando vengas aquí a tu tierra estaremos muy contentos de recibirte en el estudio, y bueno, pues te deseamos el mejor de los éxitos, sin duda alguna, estamos muy orgullosos de ti, y bueno, y que sigas triunfando y poniendo a Tapachula y a Chiapas en alto. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es así como terminamos la transmisión del día de hoy, por supuesto, como siempre, agradecemos mucho su preferencia y el habernos sintonizado, lo invitamos a que siga pendiente de las plataformas digitales del diario de Chiapas, y también a que siga informándose a través de nuestro periódico impreso. Gracias. 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 Gracias.